hola mi gente cómo están bienvenidos a otro vídeo más buenos señores los analistas políticos se preguntan que por qué solamente han metido a ciertas personas sobre algunos funcionarios que han sido señalados por corrupción entonces parece que los analistas hacen un llamado o le exigen al fiscal que agarre corte parejo que no tengan preferencias miren hasta el momento no se ha visto preferencia lo que sí se ha visto es que algunos funcionarios se han pelado señores se han ido por ejemplo margarita escobar el otro señor es de portillo cuadra beto romero es uno de los areneros que han detenido hasta el momento pero los otros diputados andan huyendo señores entonces ahí donde la fiscalía se tiene que poner más las pilas para que no se le vayan estos casos a que personas no salgan del país entonces parece de que en esa parte si tienen razón pero veamos lo que dicen estos analistas sobre lo que ellos creen conveniente y sobre los señalamientos que hacen que a personas zonas comunes las tienen presas y a estos personajes algunas veces no los hacen que paguen con cárcel sino que solamente les dan arresto domiciliario o sea pasan en la casa tranquilos pero veamos el siguiente vídeo hablando de todas las sorpresas que podrían darse en los próximos días la verdad es que yo creo que no hay salvadoreño que no esté pendiente de las capturas en temas de corrupción porque es que de verdad ahí es donde están no solamente el nuestro dinero y la falta de fondos para implementarlos en políticas públicas de servicio a toda la sociedad sino que es que ahí en los corruptos están los verdaderos padres de los pandilleros si nosotros repudiamos tanto a los pandilleros porque son los que cometen los crímenes de sangre estos son realmente los que los han estado financiando todos los corruptos sin excepción cada cada dólar que nos roban esos que están apenas nombrados electos y que están pensando en cómo llegar a robar ese es padre de la criminalidad porque son los que nos roban nuestros impuestos que con mucho esfuerzo muchos pagamos y que especialmente nos golpea no a los ricos entonces de verdad que da coraje ver que se sienten en sus sillas a gozar del privilegio que les otorga sus cargos para empezar a extorsionar porque algunos extorsionan no solamente es que llega el corruptor sino que a veces es el mismo funcionario el que hacia afuera mira si no me pagas te voy a meter preso si no me pagas te voy a detener por el régimen si no me pagas te voy a inventar un caso es decir le crean el problema y después le venden el paraguas verdad y son esos son los peores corruptos pero todos los corruptos son los padres de nuestros pandilleros si ahí tenés los policías que han sido capturados dos tres equipos de policías en diferentes zonas que a eso se dedicaban no a extorsionar a las familias de los jóvenes está el monstruo del puerto que ha violado cualquier cantidad de mujeres también con el tema del régimen tenés ese fiscal que lo detuvieron pero es decir estos son estos capturados pero hay más casos porque y además y a mí lo que me preocupa y me sigue preocupando es que no sé si de verdad le están haciendo una auditoría digamos a estas personas si vos tenés un equipo de cuatro policías o de cuatro soldados que los capturaste porque estaban extorsionando a todos los capturas hay porque la pregunta siempre va a quedar de ese equipo cuánta gente de verdad pudo pagar y eran pandilleros y están libres y cuánta gente no pudo pagar y es inocente y está presa con un caso armado como también los casos de las agresiones sexuales que eso bueno yo yo y mi sospecha porque pienso mal y acertarás este montón de casos de bebés asesinados y a mí quién me garantiza que estas mujeres no han ido a denunciar porque fueron agredidas por cuerpos uniformados y por eso se hicieron esto regreso un poco al punto neurálgico es decir al elemento que teníamos desde un principio del tema de la corrupción se recuerdan también las declaraciones del ministro de trabajo que en su tuit en ese mismo contexto de las declaraciones del presidente se recuerdan esto fue en noviembre verdad sí vamos a ver la decisión correcta y valiente del presidente Nayib Bukele pedir al señor fiscal investigar esa fue la reacción del ministro y dijo señor fiscal digo no estará muy difícil sólo basta sumar los ingresos de cada funcionario público y cruzar su crecimiento económico su nivel de vida propiedades incluyendo compras suntuosas para adquirir macerati entre otras dificilidades presidente zapatos macerati roba el área público al futuro de las actuales y nueva generación zapatos macerati vestidos y car es decir esa frase sólo basta sumar los ingresos de cada funcionario vean qué curioso porque la institución que tiene la obligación de realizar esa simple operación se llama sección de probidad de la corte suprema de justicia pero como no le fortalecen con con elementos ni tampoco con presupuesto y que realmente lo que principalmente falta en esa sección de probidad es voluntad porque es cierto que es una ley sin dientes es poco o nada lo que se puede hacer pero lo poco que se puede hacer lo hacen al revés porque la constitución dice en el inciso final del artículo 240 que en 10 años van a prescribir estos 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 hechos para iniciar juicios por enriquecimiento ilícito que son los que al final nos han llevado todos los casos de lavado de dinero que tenemos en el salvador condena de presidentes anteriores entonces si el principal encargado de hacerlo no lo hace porque la ley es tan sin dientes que no hay sanción que le sale más barato al funcionario corrupto chavacán y ladrón vulgar que tenemos no declarar su no hacer su declaración jurada de salida porque entonces le sale peor presentarla que le hagan esa simple suma y resta verdad de todos sus bienes contra lo que ganó en el año y no le va a dar entonces dicen mejor no presentó la declaración jurada y como no hay consecuencia más que unos cuantos cientos de dólares entonces le sale más barato que el proceso sale más barato que esta exposición que ha tenido el ex comisionado presidencial sabemos que la corrupción es un mal endémico en este país de verdad hay que hay que cambiar los valores en el hogar pero qué es lo que voy yo o sea este gobierno vuelvo a insistir llega donde llega por una propuesta de combate y de erradicación de corrupción esa es su base fundamental y en cinco años que ha hecho por cambiar esa ley o cambiar esa institución yo he visto a esa institución de propiedad que ha hecho la corte no por eso pero el gobierno sí pero es que la función constitucional es del que dice la constitución pero si el funcionario se deja el problema del funcionario no es la corte prometió el presidente y el presidente tiene el control de los diputados tiene el poder absoluto en la asamblea legislativa y él puede de ahí hacer esas cosas y con los magistrados de la ley quien tiene el poder absoluto del país el presidente ahí no nos demos paz o sea él tiene el poder yo he visto en la sección de probidad absolver a corruptos pero que son evidentemente corruptos no es dejan pasar los personas que todos los salvadoreños sabemos el nivel de corrupción que ha vivido en su vida pública y están absuelos pero que carlos deberían de hacer delito no presentar la declaración claro pero porque es demasiado pero vuelvo a insistir quién tiene el poder de cambiar eso hoy sí eso es cierto es una deuda es una gran deuda es parte de la deuda y ese fundamental es que esa es piedra angular para la lucha contra la corrupción te permite esta justicia selectiva porque sigue siendo selectiva molesta que sean muy poquitos muy lentos y es que a todos deberían ir a traerlos a los del pasado y a los del presente a todos creo que la principal razón por la que uno siente eso juancito porque tú nos decías que había que no había que ver de menos la captura porque no era gato gato pero en realidad era medio gato pero 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 en realidad si vos tenés el control de hecho del ministerio público del judicial tener estos magistrados controlar la asamblea controlar el ejecutivo hombre de verdad que mucho ruido y poco después ya tendría que haber otro tipo de te controladas la inteligencia del estado sabes tenés razón yo creo que todos tienen razón en juntos lo que sucede es que también hay que recordarle a cada uno de esos funcionarios que han sido electos en esos cargos que al final la responsabilidad penal es personal y hoy o mañana van a responder por las omisiones que comentan o por las acciones legales que comentan y nadie más va a ir a responder ojalá que para la próxima evaluación de de funcionarios de ministros no vayan a meter a estos que tienen procesos penales por no dar la cuota alimenticia a sus niños o tienen órdenes de alejamiento en otros países ojalá que hoy por primera vez si se cumpla esto de esta ley que no puede llegar cualquier funcionario que tenga deuda de cuota alimenticia no lo sé rick parece falso no lo sé ricko no lo sé ricko no lo sé si tienen